Este es un convencionamiento del demonio 2, 3, 4, 5 arterias Ahí se necesita un semáforo Lo mínimo es que se necesita un semáforo Mira, aquí están los carros parados Pasemos el tiempo Porque acá no hay 9, 9, 9, 9, 9, 9 Decidemos este carro para poder entrar el otro ¿Por qué no sale de acá? Si sale de cómoda Ahí viene un otro mal Inscaraduto ¡Ah! Se le tira encima Y ahí se viene ¡Hip! Muy loca para el litio No me pueden dejar estacionar tampoco acá Gracias por ver el video.